Muy buenas, amigos culés. ¿Qué tal estamos? Luis Suárez y su esposa Sofía Balbi celebrarán sus 10 años de matrimonio con una fiesta que tendría lugar hoy jueves en Punta del Este. Habrá unos 160 invitados, entre quienes estarían Messi, amigo y compañero suyo del Barcelona y Neymar, ex jugador del conjunto azulgrana y de momento jugador del Paris Saint Germain. Y ahora atención a esta noticia. Una fuente de prestigio muy cercana al PSG informa que después de la celebración del décimo aniversario de la boda de Luis Suárez, Neymar, Messi y Suárez cogerán un avión privado rumbo a la ciudad condal para reunirse con Bartomeu y firmar un acuerdo para la vuelta de Neymar al Barça en enero del 2020. Y la misma fuente asegura que la bomba de Bartomeu para el mes de enero podría ser la vuelta de Neymar y de la MSN. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.